El Tribunal Supremo Electoral confirmó que las fórmulas presidenciales del FMLN y nuevas ideas han sido inscritas para participar en las próximas elecciones del 2024. La candidatura del FMLN fue aprobada con cinco votos a favor, mientras que la candidatura de Arena fue aprobada con cuatro votos y una abstención por parte del magistrado Julio Olivo. Las demás fórmulas presidenciales han sido observadas y les han solicitado subsanar prevenciones para ser inscritas. Carlos García Saade, presidente del Cohena, afirmó que la única prevención hecha al partido tricolor fue la de la declaración jurada del candidato, pero esta ya fue presentada como el tribunal lo ha solicitado. Mientras tanto, Andy Feiler, presidente del partido Nuestro Tiempo, afirmó que vieron la publicación realizada en redes sociales, pero que no han recibido ninguna correspondencia de parte del tribunal hasta este momento. Feiler afirmó que es un hecho que este Tribunal Supremo Electoral le dio paso a una reelección que está prohibida por la Constitución de la República. La historia se encargará de juzgar quienes hoy han violado la ley.